Buenas noches Panamá, sean todos bienvenidos a una edición de Que Bola Deportes de Viernes de Berrinche Corrinche y estos tres cuerpos del verano lo saben, señores hoy tenemos una agenda cargadísima, llena de mucha información por supuesto, como yo lo dije, Francia llega a la final, hoy también me voy a regordear al respecto Buenas noches Ali, buenas noches Santa, buenas noches Lili Vargas, feliz porque es viernes Sí, feliz, hoy es viernes de Corrinche, ¿cómo están amigos televidentes? Oiga, yo con mi lapsus dije... Si usted se quedó en Alemania, Alemania está cerrado en Berlín Y lo pasando mi penón, ¿cómo está mi hermano santoscano? Usted está enamorado de Alemania No para nada, para nada ¿Seguro? No para nada De las alemanas sí, pero de Alemania no Por eso, pero no quiere decir de las alemanas De los refrescos alemanes Oiga, quiero que presten atención porque les he dedicado estos titulares que locuté con tanto amor para ustedes para que ustedes vean cuánto yo los quiera Hoy es viernes, sé que bolas deportes Y la panameña Carolina Cartes lo sabe Y con eso se colgó la medalla de oro Por otra parte, el próximo mundial de fútbol se jugará el 21 de noviembre al 18 de diciembre Y Nadal y Djokovic obligados a acabar su semifinal el sábado Esto y mucha más información hoy en ¿Qué bolas deportes? Dígame algo ahora pues Talegórica, talegórica Mira, un aplauso, un aplauso Y de pie Yo siempre la apago de pie a usted, Lili Vargas Usted no reconoce eso Yo la lleno de loa, de reconocimiento Es verdad Alí me demuestra más demostraciones de afecto Demuestra un poquito más para los talentos que no entiendo lo que pasa es que ellos me hacen mucho bully detrás de cámara porque dice que yo tengo una forma particular de decir hoy y yo digo hoy. No, 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 no. Dígame usted, pues como es que yo lo digo? Exacto. Dígame. Dígame. Ustedes no son los expertos. No, 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 es que eso es. Eso es plagio. No podemos. A mí no me sale. Yo he intentado en casa solo y no me sale. Pero intentalo aquí, pues a ver. No, que no me sale. Pero usted siempre me deja a mí la cosa regada, inténtelo. Dele, dele, dele. Dele, 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 dele. Hoy no me sale. Eso sonó como otra cosa. Por eso te dijo, no me sale, no me sale. Y usted, uno y ya, uno y ya. En el carro. Mejor hoy arrancamos con el tema del día y es que este domingo se juega la final inédita entre Francia y Croacia. La juventud y la potencia francesa ante la experiencia y tenacidad croata. ¿Quién podríamos decir que llega mejor como favorito a esta gran final? Y bueno, señores, Croacia y Francia afinan sus estrategias de cara al final del Mundial de Rusia que se jugará este domingo en este de Luzniki en Moscú. Es la primera vez en la historia que Croacia llega a una final y de verdad que mereció, solo tendrían ganar, pero yo voy a Francia, como ustedes saben, porque era uno de mis tres equipos. Y he estado revisando, bueno, sería la primera vez que Croacia se lleva esta estrella y están desesperados por coserlas a su uniforme y sería la segunda de Francia en caso tal de ganar. Así es. No sé cómo ustedes lo ven, pero los pronósticos van... No, no, definitivamente creo que lo ha dicho todo, creo que lo ha dicho todo Croacia. O sea, que no te ha dejado nada, ¿para qué digas, pues? Croacia. El tema aquí, Ali, es que en verdad cuando uno ve lo de Croacia, 10 de sus 11 jugadores titulares juegan en España, Inglaterra e Italia. Y son titulares, por ejemplo, Dejan Lovra en su central... Figuras. Figuras, en Liverpool jugó la final de la UEFA Champions League. Luka Modri, Rakitic, ya sabemos dónde juegan. Perisic juega en Italia, Mandzukic juega en Italia. Vale, entonces estamos hablando de que... Porque mucha gente en las redes sociales ha intentado comparar a Croacia con Panamá. No, 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 ese es... Porque... Eso no tiene ni son ni ton. Obviamente, comparan la extensión territorial que es similar y comparan de que Croacia tiene 4 millones de habitantes. De hecho, la extensión territorial es menor. Es menor, exacto. Es menor la de Croacia. Entonces, pero sí tenemos que ser un poquito más serios y ver dónde juegan sus principales figuras. En las tres principales ligas del mundo. Y estamos hablando de que tienen el fútbol cimentado hace 100 años, prácticamente. Bueno, si hay que... Hay un tema de... En la Guerra Fría, cuando el bloque socialista, ¿verdad? Sí, cuando se separa la gran Yugoslavia. No, no solo eso. En los tiempos de la Guerra Fría, el socialismo acoge el deporte como una herramienta también de lucha en esa Guerra Fría. Y Yugoslavia fue uno de los países que mayor desarrollo alcanzó en diferentes disciplinas deportivas. Y Croacia era parte de Yugoslavia. O sea, estamos hablando de años, de años de fútbol. ¿Sabes que regrese tu ritmo? No, porque estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. ¿Sabes cómo estás diciendo? No, 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 no. Yo siempre te leo entre líneas, Alisto. No, ahora me estás leyendo mal. Tu código da Vinci, yo siempre te lo descifro. No, pero es que mentira no es lo que estoy diciendo. Tu código da Vinci, yo siempre te lo descifro. Y siempre ha sido así, o sea, los países de Europa del Este. Y estamos hablando de Yugoslavia años de años en el fútbol. Inclusive hicieron una especie de comparación de que si la Yugoslavia existiera hoy, fueran Serbia, Croacia, Macedonia, tuvieran un equipo, tuvieran un recontraequipazo. Sin duda, sin duda. Entonces no me parece gusto comparar a Croacia con Panamá. Pero muchachos, sí hay que resaltar que Croacia ha venido de menos a más. Y Croacia casi no llega al Mundial. Estuvo a punto de quedarse. Jugaron repechaje, es verdad. Jugaron repechaje. Y adicional a esto, su entrenador tiene menos de un año. Tiene 13 partidos de estarlo dirigiendo. Y de verdad que es loable. Todo lo que han hecho ha sido un esfuerzo maratónico. Ha sido una selección sufrida. Ha sido muy trabajado. Y de verdad que yo estoy contenta de que este sea la final. Mira, Croacia ha llegado a la final contra todo pronóstico. Totalmente. Islandia le pasó por encima en su ronda de clasificación. ¿Es que Islandia lo mandó? Exactamente. Islandia fue quien mandó a Croacia a la repetición. Esta sería la primera vez que un equipo que clasifica por repechaje al Mundial llega a la final. Y estamos hablando de un técnico que nada más tiene 13 partidos, como dice Lili. Cuando nosotros defendemos el proceso, que deben durar más los técnicos que esto, que lo otro. Es el primer equipo que llega a una final del Mundial estando en la posición número 20 del ranking FIFA. El último había sido Francia en el 98. Francia en el 98 llegó al Mundial estando en la posición 18, imagínense. Cuando fueron locales. Cuando fueron locales. Entonces, definitivamente que Croacia está rompiendo paradigmas, está rompiendo pronósticos. Y qué bueno, qué bueno que la verdad es que entiendo que va a ser un muy buen partido. Aquí hablábamos fuera de cámaras cómo llegan. Para que tengan una idea, Mbappé llega jugando 444 minutos y recorridos 43 kilómetros. Y Luka Modric llega con 604 minutos y 63 kilómetros. Para que tengan una idea, Luka Modric es el jugador que más ha corrido en este Mundial. Por detrás de Luka Modric está Ivan Rakitic con 62,8 kilómetros recorridos. Y de tercer lugar está N'Golo Kanté, el francés, que ha corrido 62,7 kilómetros. Pero más allá de las bondades que podemos hablar de Croacia, también hay problemas. Hoy cinco jugadores de Croacia, ¿verdad? No participaron del entrenamiento por ya sea fatiga muscular, porque tienen algunos que otros toques. Y el que más preocupa en estos momentos es Perisic, ¿verdad? El extremo del Inter de Milán, que fue clave en esas semifinales, estuvo hoy de hecho en el hospital en Rusia. Aunque el cuerpo médico ha dicho que él va a jugar la final, pero lo están llevando con calma. Porque obviamente también hay un tema con Croacia. Jugaron un día después de Francia, por eso tienen un día menos de recuperación. A mí lo que está haciendo Croacia hoy por hoy es cuesta arriba. Porque para mí, no sé qué opinión le merece a Basanto, amigo televidente de ustedes, Lili Vargas. Está cuesta arriba porque Francia debe ser el gran favorito. Usted lo ve línea por línea. Y si usted saca alguna ventaja de Croacia, puede ser en la línea de volantes, de primera línea de volantes, que está Rakitic y Modric. Pero no quiere decir que en el caso de Francia sea abismal la distancia. Es decir, estamos hablando de N'Golo Kanté y de Paul Pogba, que son jugadores que han demostrado y que han tenido un gran mundial. De hecho, debajo de los tres palos, para mí, Hugo Loris es mejor arquero incluso también. Así que para mí, línea por línea y por lo que ha hecho Francia en el Munei, porque no llega tan desgastado, me parece que debe ser la favorita. No, no, Francia es el favorito. Y es un equipo más compacto en todas sus líneas. Ese es mi punto de vista. Ojo, eso no quiere decir que con lo que ama usted, con el punto honor que ha jugado Croacia, no tenga también posibilidades de llevarse la copa. Pero es que cuando tú dices compacto, mira que a mí me parece que es al revés. A mí me parece que Croacia es más compacto en sus líneas, tácticamente, y Francia es más potente. Francia contra Argentina se jugó de tú a tú ese partido y quedó 4-3. Sí, y fue el único partido donde Francia fue perdiendo en algún momento. Exactamente, que le remontaron el marcador al equipo francés. Entonces Francia de repente, el tema es que Francia también ha mostrado que puede jugar dos partidos. Totalmente difícil. El defensivo y el ofensivo, porque lo han hecho, lo han hecho, lo hicieron contra Bélgica. Donde para mí se mostraron muy compactos. Exactamente, pero no le jugaron a Bélgica como le jugaron a Argentina. No, jamás. Contra Argentina fueron al choque. Vamos a ver quién da más duro y fueron ida y vuelta, ida y vuelta contra Bélgica. Pero eso te dice una buena cualidad del equipo que es dada por Didier de Champ. Tienen varios estilos de juego. Exactamente. Entonces sí, para mí, igual, para mí, Francia es favorita. Francia es favorita por cómo llega. Llega con más de 200 minutos menos jugados que el equipo de Croacia. Yo creo que también la única gran ventaja que puede tener el equipo de Croacia en alguna línea sobre Francia es en el centro delantero. Porque Oliver Giroud, siendo delantero, ha pateado 14 veces al arco, ¿verdad? O ha tenido 14 tiros y no ha notado ni un solo gol. Esto hace evocar a esa Francia de 1998 donde sus centros delanteros no anotaron ningún solo gol. Jugaron Robert Piré, jugaron Christophe Dugarry, jugó David Trezeguet de centro delantero y ninguno anotó gol. Pero aún así, ganaron la Copa del Mundo. O sea que esto no te dice precisamente, como marcha el centro delantero en cuanto a cuota goleadora, cómo anda el equipo de Francia, que anda muy bien. Oiga, le faltó un dato a Santos Cano. Dígame. La cuarta persona que más kilómetros recorrió en este Mundial, sobre todo. Yo sí lo sé. ¿Alizabeth o no? Sí, señor. Dígalo, dígalo, dígalo. Santo Tito Cano. Que se fue gordo y regresó flaco de todo lo que caminó. Sí, señor. Cuarto lugar te lo llevas tú, Santos. Le decían Johnny. El caminante. Parándole al lado. En verdad fue así. Le decían el caminante hasta que yo dije. Cuánto nos tocó caminar. Y lo vivió en el último partido. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué les parece si me acompañan entonces ustedes los amigos salivantes a ver el tema de hoy en Cuánto Sabes de Quién es el personaje? Vamos a ver. El personaje de hoy es un futbolista nigeriano nacionalizado británico. Juega de volante derecho o carrilero derecho en el Chelsea de la Premier League de Inglaterra. Ha sido internacionalísimo sub-21 con la selección inglesa, pero decidió representar a la selección de Nigeria a nivel absoluto. Él es la respuesta al regresar después de la primera pausa para Cambio Comercial. Recuerde que esto apenas comienza. Usted puede enviar sus saludos y comentarios a nuestras redes sociales. Pausa y ya regresamos con más de Qué Volas Deportes. Hoy en Cuánto Sabes de... Este personaje es un futbolista nigeriano nacionalizado británico. Juega de volante derecho o carrilero derecho en el Chelsea de la Premier League de Inglaterra. Ha sido internacionalmente sub-21 con la selección inglesa, pero decidió representar a la selección de Nigeria a nivel absoluto. Él es... Víctor Moses. ¿Quién está por regreso con la que vola deportes? Y muchachos, ¿adivinen dónde vamos a ver la final? Por supuesto. Todos estamos claros cuál es el win. ¡Claro que sí! La gran final este domingo 15 la vamos a ver en término medio desde las 10 de la mañana. Aun costando lo crea, Open Bar a 20 dólares. Ahí van a estar de las alemanas que me gustan. Exactamente. Haga su reserva al 399-8702-399-8702. Término medio, una gran experiencia en degustaciones y entretenimiento. Así que ya sabe, desde las 10 de la mañana usted puede ir tranquilito, paga sus 20 balboas y va a poder disfrutar de su final tomándose unos deliciosos. Oye, usted tiene barra y todo, le vienen a hacer barra a usted, Lili Bar. Sí, a Tantandi que... ¡Wow! Siempre que pasa... Usted es querida, de verdad. ¡Beso, mi Gianni! Él viene siempre aquí a saludarme, no como usted. Ah, pero viste. Mentira, mentira. Usted realza lo de Gianni, pero ya no nos diploma a nosotros. Vámonos rápidamente a Noticias Deportivas. Arrancamos con informaciones de la panameña Carolina Cartens, que se colgó la medalla de oro en el Panamericano de Taekwondo en una final muy, pero muy reñida. Felicidades a la panameña. Ella iba enfocada, ella sabía que ahora lo quería y mira... Así es, así es. Y llega de muy buena forma porque ella va a ser nuestra única representante del Taekwondo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Así que qué mejor manera de llegar. Se colgó la precia de oro. En Washington se celebró este Panamericano. Sus tres compromisos los ganó. Y la final muy reñida contra una brasileña terminó ganando la final 10-9. Y apellido Lima, la brasileña, exactamente. Y qué bueno por ella, ¿no? Porque en Cochabamba salió decepcionada porque no pudo lograr el oro. Ella logró la plata en Cochabamba, sí. Pero mira que en Cochabamba ya peleó en los 57 kilogramos y ahora en el Panamericano peleó en 53 kilogramos. Sí, una categoría distinta. Debería pedirle los consejos para bajar de 57 a 53 Lili Vargas. Seguimos Lili Vargas, por favor. ¿Qué me estás queriendo decir con eso? Seguimos Lili Vargas. Tú me estás queriendo decir lo que... Eso no se le dice una mujer. ¡Jabá! Lili Vargas, seguimos, 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 por favor. Lili Vargas, por favor, estamos en medio del programa. Por favor, Lili. Nos vemos a la salida. ¿Cómo? Por otra parte, hablando de peleas, viene Manny Pacquiao y Lucas Matiz se enfrentan en Kuala Lumpur en el centro... Para pelearse, perdón, el centro welter de la AMB. Y bueno, Manny Pacquiao que llega con 39 años a esta pelea y viene de perder. El año pasado se juega algo ante Matiz. Quiero que sepan que el día de hoy, qué cosas que pasan en el deporte, justamente a horas del encuentro entre estos dos personajes famosos. Inclusive se dijo que ya se iban a cambiar las autoridades. Cambiaron a unos latinos que iban a ser árbitros y jueces. Así es la cosa. Por parte de la Federación Mundial del Boxeo, inclusive la Federación Mundial del Boxeo le dijo a Matiz, al argentino, de que si quería seguir, o sea, que se podía ir a la pelea, pero que si en realidad quería arriesgar, pues, ofrecer o no el título. Él dijo, ¿sabes qué? Los representantes del día no sabés qué. Nosotros vamos a continuar con la pelea. Nos vamos a rifar el premio aquí, porque aquí venimos preparados. Y esta es la que espero. Pero, imagínense, a horas antes del encuentro pasa esto. Misteriosamente ahora cambian las autoridades, sacaron a los latinos. La misma Federación Mundial del Boxeo, pues, puso a un norteamericano y otros dos de nacionalidad, creo que también americana. No pinta bien eso, Lilia. Eso despierta suspicacia. Totalmente. Sí, pero mira, el argentino está muy confiado porque dijo, ¿sabes qué? Yo me manteo con mi pelea, yo estoy listo para mi encuentro. Aquí no hay nada que decir. Bueno, ahora está presionado con más razón a noquear la máquina Lucas Matisse de Argentina. Sí, exacto. Es que la pelea se está realizando en Kuala Lumpur, muy cerca de la casa de Manny Pacquiao. Es vecino, es vecino. Sí, pero yo no... Sí levanto suspicacia que a última hora te cambien los árbitros. El árbitro y miembros del jurado. Exacto, el árbitro y los jueces, pero nada, vayan a pelear. Se está peleando el cetro welter de la AMB. Manny Pacquiao llega con 39 años como político. Se está tirando a presidente. De Tailandia. Yo siento que le está buscando la forma de hacer un cierre. Como decía mi abuelo, está ñampiao ya. Está ñampiao, mira. Pero no creen que está buscando la forma de hacer un cierre bien, como que viene de perder. Hace un año perdió con Jeff Horn por decisión inánime. Hace un año que no pelea. En cambio, Lucas Matisse ganó su título mundial en enero contra el tailandés en Inglewood, California, donde lo noqueó en el octavo asalto. Si bien es cierto, tiene 35 años. No es tampoco un chiquillo, Lucas Matisse. Y Pacquiao tiene 39. Creo que definitivamente, y no viene de ahora, no solamente el año pasado, creo que las últimas presentaciones de Manny Pacquiao dejan mucho, mucho que decir. Y Lucas Matisse todavía creo que tiene algo de gasolina en el tanque. Ahora, estos son dos fajadores. Lucas Matisse es fajador. Así que vamos a ver. Yo espero que sea una buena pelea. Yo espero que Lucas Matisse lo noquece, es la verdad. Y ya lo retire. ¿Y usted qué dice, Santo? Como dice Alimo, jese. No, yo... Te da igual. Sí, yo la verdad no... Yo lo único que espero es que sea una buena pelea. El boxeo ha perdido mucho terreno. Pero métale picante al asunto. Con malas peleas, con malas presentaciones, con robos descarados por parte de jueces, con fallos arbitrales que han dejado mucho que desear. O gente que no quiere pelear entre ellos. También, ¿no? Exactamente. Entonces, que sea una buena pelea para que levante un poquito de nuevo el boxeo que se ha ido perdiendo. Ojo, hora de Panamá, 8 de la noche. Eso va a ser... O donde van a estar peleando, 8 o 9 de la mañana, imagínese. Sí, lo están haciendo por el horario acá en América y en Europa. Exactamente. Bueno, y vamos a cambiar el tema, muchachos, porque hay más informaciones. El técnico de la selección francesa Didier Deschamps busca este domingo igualar a Zagallo y a Beckenbauer como los únicos en lograr títulos mundiales de fútbol como jugadores y como técnicos. A Didier Deschamps, inclusive, le están pidiendo que utilice la camiseta con la que salió campeón como jugador en el 1998. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Si bien es cierto, él dice que como jugador no perdió su carácter y como entrenador menos. Que él vino a dar lo mejor de él en este mundial. ¿Qué les parece? Sí, Edith Zidane la escribió por Twitter. ¡Así es la cosa! Y le pidió a Didier Deschamps que utilizara la camiseta, que no fuera de saco ni camisa, que fuera con la camiseta con la que quedó campeón en Francia. Así es la cosa. Sería el tercero, el tercero en la historia que pasaría a la historia como jugador y entrenador. Sí, como jugar él salió campeón y fue el capitán. Fue el capitán de Francia en el 1998. Beckenbauer lo logró como técnico en el 90, ¿no? ¿Sí? Dirigiendo Alemania en el 90. Sí, sí, sí. Y luego Zagaro lo hizo en el 94. No, en el 70. No, tienes razón. En el 94 fue... No, como técnico. En el 94 fue... Parreira. Parreira, pero él era el asistente técnico. Era asistente técnico. Exactamente. Bueno, y por otra parte, el próximo mundial de fútbol se jugará el 21 de noviembre. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre. Así lo informó la FIFA. Y también informan que dicho mundial lo jugarán por ahora. 32 selecciones. Por ahora. Porque por ahí se estaba discutiendo que podrían llegar a 48. Esa sí la compro. Pero eso todavía no está confirmado y está siendo estudiado. Lo que pasa es que esa decisión se reunieron en Moscú todas las federaciones de la FIFA, los representantes de las federaciones de la FIFA y determinaron, todos votaron para que el mundial se realizara del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Hay que recordar que en ese momento del año todas las ligas están activas. Se está jugando UEFA Champions League. Salvo la MLS creo que no juegan. Exactamente. Se está jugando UEFA Champions League, se están jugando todas las ligas en Europa. Inclusive en diciembre se juega el mundial de clubes. Es cierto. Entonces, eso va a trastocar demasiado el calendario futbolístico porque a mitad de año no se puede jugar en Qatar por las altas temperaturas de calor que azota a este país. Entonces, votaron para que se jugara ahí y cuando iban a votar por lo de los 48 equipos, Infantino no se quiso meter en problemas y después del mundial en un par de meses más adelante se van a reunir con el comité organizador de Qatar para ver si ellos están en la disposición económica, logística y todo lo que conlleva esto. Serían 16 selecciones más. 16 selecciones más. Estamos hablando de hoteles, más estadios, más transporte, más calle, más todo. Y es más atractivo. Es más competitivo y es bueno para el país, ve, 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 ellos se van a sentar con el abaco, ¿verdad? Eso, eso, Adrián, eso, eso, ellos se van a sentar con los contables. Estoy segura que van a tirar para las 48. Estoy de acuerdo pero mil por ciento contigo. Van para las 48. Le van a decir que 48, súbelo a 60. Si quiere. Y bueno, tengo una súper, súper, súper noticia para ustedes que el Real Madrid invita a los niños tailandeses y a su entrenador que sobrevivieron a la, bueno, y también a los rescatistas y a todos los buzos que estuvieron ahí que arriesgaron sus vidas a ver el primer partido de la liga en Santiago Bernabéu pues cuando obviamente ya esté recuperado esta invitación pues se une a la del Manchester United que bueno, bien por los niños y por sus familias que luego de haber pasado tanto sufrimiento tengan un momento tan bonito y tan ameno y el Real Madrid también estuvo bastante pendiente y conmovido por esto no solo por la tragedia sino porque casualmente uno de los pequeñines que rescataron tenía una camiseta de suplencia del equipo del Real Madrid y mire qué cosa ahora están esperando que se recupere y cuando ya los familiares den el gol van a trasladar entonces y le harán algo conmemorativo a los muchachos y por supuesto a los buzos que rescataron e invitaron al familiar que lo más no lo invitaron al familiar del buzo que falleció el buzo de 38 años que no llegó con vida después intentar sacar a uno de los niños de la cueva porque se quedó sin oxígeno la verdad es que cuando yo leo la historia de este buzo que murió él llegó con cierta cantidad de dispositivos de oxígeno y cuando se dio cuenta que en la cueva se estaban quedando sin oxígeno él le entrega el de él a un niño y tenía que regresar nadando buceando tres kilómetros o sea él sabía que no lo iba a lograr eso era imposible la verdad es que yo yo me he quedado atónito con esa historia la verdad que ese tipo de ser humano wow cómo entrega su vida por unos niños y qué bueno qué bueno que el Real Madrid se haya unido a esto ya como bien lo dice Lili se unió el Manchester United y están invitando no solamente a los niños a los familiares de los niños a los familiares del buzo que perdió la vida y a los buzos que contribuyeron para que no ocurriera una tragedia la obra social que se hace después de la tragedia es bueno porque no es solo fútbol y dinero y negocio sino debe trascender más allá no solo la disciplina del fútbol sino otra disciplina y bien por el United y bien por el Madrid claro que sí y por otra parte todavía seguimos en el fútbol Luka Modric el cerebro del equipo croata que juega este domingo la final contra Francia está envuelto en un escándalo de corrupción que podría llevarlo a enfrentar un juicio en su país un problema que podría inclusive llevarlo pues a prisión lo más seguro debido a que lo vinculan como cómplice de corrupción cuando se dio su pase del Dinamo Zagreb al Tottenham de Inglaterra hace cerca de 10 años aquí el problema es que están comparando dos testimonios que Luka Modric dio en su momento y lo están acusando de falso testimonio y esos son mínimo 5 años de cárcel por ese tema que le estaba siendo mencionado antes de la final no 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 obvio esa condena empezaría después del mundial obviamente es para meterse en la cabeza del jugador y el jugador más importante hoy por hoy quizás del mundial entonces ahí ya están jugando otras cosas para la final y estoy totalmente seguro que es así como la saca esa noticia tres días dos días antes de la final bueno la selección de él se pronunció y dijo que están totalmente asegurando la inocencia de su jugador y que lo que pasa es que ya no tiene nada que ver con inocencia él cuando dio su testimonio hace un par de años en este juicio él defendió al entonces presidente del Dinamo Zagreb y lo que pasa es que ahora encontraron culpable al presidente del Dinamo Zagreb y el presidente del Dinamo Zagreb en estos momentos está preso y entonces hay un falso testimonio entonces hay un falso testimonio están comparando dos versiones que parece que una vez dijo una cosa la otra es que no es que dijo una cosa defendiendo al presidente y ahora ya encontraron toda la tramaña cuando se dio el pase del Dinamo Zagreb al Tottenham su representante inclusive cobró la mitad 50% de ese pase y le tocó al presidente o sea hicieron una tramaña un chanchullo una pirámide de esas que arma de repente Santos Cano cuando hace su dañeza hicieron un telar como el de Lili y los agarraron allá se pena eso yo ni sé hacer eso allá se pena allá no allá no puede venir con telar y eso Lili comprando camionetas Lili cuidado con ese telar ay Dios mío a mí me va a meter en problemas aquí oiga y bueno con esto vamos a cerrar y vamos rápidamente con informaciones del anotador arrancamos con tenis y es que en Wimbledon Kevin Anderson vence a John Eisner en la primera semifinal en lo que se convirtió en el tercer partido más largo de la historia la verdad que 6 horas 36 minutos lo que duró este partido se fueron a 5 sets y el quinto set Kevin Anderson lo ganó 26 a 24 y porque en Wimbledon en el quinto set no hay tiebreak así es entonces se fueron hasta el 26 24 y este sí es el segundo partido más largo en la historia de Wimbledon en el 2011 el señor John Eisner jugó un partido de 11 horas y 3 días contra a él le gusta eso contra Nicolás a él le gusta a él le gusta ese tipo de récords él lo sabe y que no que va a estar ganando gran lado exacto lo mío es jugar y jugar y jugar y jugar y pelotear imagínese que sobre la misma línea Nadal y Djokovic obligados a acabar su semifinal el sábado por culpa de todo el duelo se suspendió con el marcador favorable al serbio por 6 4 3 6 y 7 6 Anderson espera en la final oye se suspende porque en el área residencial donde se juega Wimbledon hay un toque de queda hasta las 11 de la noche tienes que cerrar todas las canchas no se puede jugar más porque para no molestar a los residentes está dentro de un residencial exactamente así que a las 11 de la noche hasta allí no se puede jugar más toque de queda ley para no molestar a la yellezada en All England Club para que sepa yo dirá que yo también así que chao así que mañana prosigue esos pasos ahí en San Francisco Lili igualito no es más en San Francisco se la pasa puro reten ya estoy pasera de los policías abajo de mi casa mira tú tienes reten en la entrada de su casa que bien escoltada escoltada sea otra liga Santo Cano sea otra liga ya me vas haciendo señas acá atrás de la intriga que los manes son panes están cuidando el área y los demás no oiga San Francisco está en zona roja ahorita para que sepa está bien crítica la cosa bien por eso que están ahí digo yo feliz que estén ahí yo parqueo con ellos y les voy a emparedado y todo no está bien está bien para que cuiden el área no hay un sobrero lo que dice el director cuidado con esas prácticas cuidado con esas prácticas son ciudadanos cuidándonos a uno cuidado cuidado y en la serie latinoamericana en la serie latinoamericana yo le di comida hasta al muchacho del edificio para que sepa y le gusta mi comida ya viene a ser alarde de su altruismo acá Lili Vargas pero intermedia que se llevará a cabo en Aruba Panamá pasó también a semifinales del torneo quedando en primer lugar de su grupo como registro de 2-1 sí bien por Panamá que también pasa entonces a la final del preintermedio celebrándose en Aruba esperando a las 6 de la tarde se estaba jugando la otra semifinal ¿verdad? entre Aruba y Venezuela a ver quién era quién iba a disputar la final entonces mañana con Panamá a las 6 de la tarde y por otra parte Venezuela gana 15-5 a México en 6 episodios ganadores disputarán campeonato mañana en el Rotkaru a las 10 de la mañana así que usted pendiente sí mañana en el Rotkaru 10 de la mañana Panamá A que ya le ganó en la ronda anterior al equipo de Venezuela ¿verdad? se va a enfrentar nuevamente ganaron hoy dejaron en el terreno de juego a Panamá B es decir Veraguas Panamá A dejó en el terreno a Juan Díaz Panamá B para entonces llevarse al final el triunfo un gran partido de béisbol el que se presenció hoy entre las 2 Panamá y bueno mañana disputa la final quien gane se ganará entonces el derecho a representar a esta región al mundial de la categoría que será en Isley allá en Carolina del Sur el otro el de preintermedia será en Taylor Michigan ambos serán bueno el de Isley el de intermedio será a partir del 28 de julio ¿verdad? y el de preintermedia sí será ya en el mes de agosto y por supuesto las cámaras de que bola deportes mañana van a estar ahí y como hoy estuvimos en Carolina del Sur ojalá en Michigan por favor me mandan a mí oye producción por favor y bueno vamos a cerrar estas informaciones gracias a Pizza Piola que le ofrece pastas pizzas ensaladas con la mejor calidad y una excelente atención de su personal los esperamos para dedicarnos con nuestro menú y un ambiente exclusivo ubicados en San Francisco con amplios estacionamientos Pizza Piola la famosa y ver la pizza ya 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 está italiano con una breve pausa para cambio comercial y regresamos con más esto es ¿Qué bolas? se nota que ha hecho bastante pista muy bien estamos de regreso en el cuello y si te beso en la boca y si te beso en la espalda estamos de regreso anécdota a usted mil anécdotas yo no sé yo no sé la cantidad de cuentos que su hijo echa aquí y yo decía que él se portaba mal feliz cumpleaños adelantado por el día de mañana acabo de tirar su hijo al agua mentira nos divertimos bastante con sus anécdotas señor santo y su buen trabajo hierba mala nunca muere dice que tú estás queriendo peor saludos a peor pero bueno y rápidamente vamos a pasar a informaciones que no tienen nada que ver vamos a retomar el tema de ayer el tema de ayer que aquí se formó un revoltijo ya vas del técnico no yo no voy a decir nada no voy a justificar de nuevo no voy a justificar nada a usted le gusta echarle sal adherida eso es lo que a usted le gusta oye eso lo puso Javier el productor Javier porque le gusta ver el pleque un Osorio cualquiera si señor la información ayer bueno el técnico de México Juan Carlos Osorio que al parecer la información había sido filtrada por un supuesto conocido del técnico y de la joven periodista mexicana de 30 años que supuestamente supuestamente el técnico el director se llevó a la esposa a la supuesta amante y él tenía ya todo controlado incluso había señalado que él podía con su esposa con la amante y con el equipo aunque desde que se dice que anda desde que anda con esta joven se distrae mucho y creo que es una relación ya de varios años y quién no así mismo de la esposa del técnico Juliet Caballos dice el sapo que sabe de su relación con la reportera sin embargo el estratega del tri se lo nega siempre y dice la clásica que le dicen los maridos a las mujeres tú estás loca eso no es mentira eso mami cómo tú vas a creer eso qué es lo que te pasa pero espérese no es inocente hasta que se demuestre lo contrario pero a eso voy usted santo caro me va a ir Lili hay fotos y estabas tejiendo ahí ves tejiendo yo busqué por todos lados y no había una sola foto de ellos bueno entonces de juntos en Rusia de nada más salían historias de ella donde ella decía estoy muy feliz para lograr el sueño está reporteando por acá copió hasta su programa donde ella trabaja como reportera el programa la mandó todo hasta ahora es bochinche y especulación porque yo no he visto ninguna prueba de nada y eso dice que lo dijo una persona que lo conoce a los dos cuando el río suena Lili Vargas no necesariamente puede ser alguien que quiera yo no defiendo ni acuso a nadie pero la prueba donde están ahora se lo dejo a ustedes Juan Carlos Osorio no ha dado declaraciones al respecto ni la esposa tampoco ni la esposa tampoco bueno amanecerá y veremos Lili Vargas usted santo que dice al respecto yo soy de los que yo pienso igual pero no se tape la boca hable claro yo pienso igual que tú mientras no hay una prueba contundente el tipo es inocente ahorita mismo eso es bochinche es bochinche pero los tabloides en México le están sacando el tema y le están sacando la noticia de que lo vieron en otro hotel al que él se estaba hospedando pero donde está la prueba mi hijo hablemos con pruebas lo cierto es que de darse cierta esta noticia podemos comprobar que es un gran triatleta selección de México esposa y amante que grande Osorio te allina que grande Osorio te allina usted está viendo esto pero te le meto un chancletazo ahora que llega la casa oye por favor y vamos a cambiarte vámonos a un tema bastante gracioso es que el buen ambiente del combinado galo se transmisió en la sala de conferencias o sala de prensa con un cómico error que hizo desatar el sentido del humor del central del Barcelona vamos a ver le dijeron un reportero se le presenta le da su nombre lo saluda y le dice Paul Untiti y era Paul y era Samuel Samuel Untiti el que estaba sentado ahí era otro jugador no ese es Samuel Untiti pero el reportero lo llamó Paul Untiti se confundió se confundió el reportero ahora él aprovechó la pintura se levantó y volvió para mí todo se parece para mí los dos se parecen pero te he entendido que de Pogba habían dicho que Si tú eres reportero de fútbol no te puedes equivocar pero oye usted sabe cuántos nombres tienen que memorizarse tienen que memorizarse inclusive hasta yo me equivoqué bueno entonces ya sabemos que a usted no la vamos a poner para que sea en ese momento de Francia la que dirija la conferencia si en el momento de una conferencia si al menos tengo que tener la foto enfrente yo leo antes gracias Lili Barria usted ha dado la respuesta no claro no es que no te puedas equivocar tú tienes que saberte el nombre obviamente de repente el reportero se le confundieron los que hables con Paul Pogba y Samuel Untiti ahora en verdad pero es que bueno que el jugador lo agarró así pero yo te digo usted tiene toda la razón cualquiera se equivoca mira yo dije Alemania ¿dónde estaba yo? ¿qué pasa? usted puso en la final de Alemania Alemania se equivoce bastante tiempo y yo digo Alemania Croacia cualquiera se equivoca a Osorio le gustan las rotaciones ¿qué podemos hacer? veamos el espectacular video de la Juventus para presentar no vamos a explicar nada a Cristiano Ronaldo adelante bueno este es el audio que ya se ha hecho viral de la presentación en redes sociales un video un video como que dice de recibimiento de la Juventus para Cristiano Ronaldo pidió una presentación el lunes para de alguna manera no faltarle el respeto a los fanáticos del Real Madrid por lo que se hará la presentación de Cristiano Ronaldo el próximo lunes en Juventus Stadium a puertas cerradas sin fanáticos imagínese el el Donaire el nivel loco imagínese Cristiano Ronaldo la petición que hace siendo el gran fichaje del verano para un equipo italiano y va a ser a puertas cerradas el tipo el tipo está pidiendo a Marcelo entre otras cosas le pidió a Cuadrado el número 7 Cuadrado se lo cedió tranquilamente se lo cedió el tipo está pidiendo todo y la Juventus así ve pero es que usted sabe por qué porque no ha ni terminado de entrar ya las camisetas están así de hecho subió en muchos seguidores la cuenta de redes sociales de la Juventus a partir de su fichaje bueno y hablando de este tema miren nada más y nada menos la espectacular mansión donde vivirá Cristiano Ronaldo y su familia en Turín que vivió Zidane por supuesto está ubicada en el exclusivo barrio Borgo Po en el pasado como les dije fue en la casa de Zinedine Zidane y Fabio Canavaro ocupa mil metros cuadraditos de los cuales 200 se destinan a 8 dormitorios repartidos en 3 pisos es un área muy muy llena de verde tiene vista para toda la ciudad es más desde ahí se ve el estadio donde vaya el practicaco eso te digo todo ¿ya usted fue a esa casa Lili Vargas? no me he invitado es que no he podido pasar porque es que aquí en Cola Deporte no es que te dan mucho permiso para hacer mucha cosa yo le firmo ese permiso cuando vaya a esa casa que yo conversé con los vecinos del área y ya le estaban dando la bienvenida había mucha emoción y bueno dijeron que aunque llueve mucho en el área se hace buen ejercicio que es súper tranquilo y que él va a estar súper contento ahí ¿qué le parece? esa relación que usted tiene con los vecinos de esa área residencial ¿a qué se debe? haciendo reportaje investigativo ¿qué le pasó a usted? yo hago mi trabajo ¿qué es lo que pasa? muy bien muy bien felicidades Lilia felicidades muy bien están con la intriga tía Gina chancleta duro por otra parte vamos a pasar a las fotos de Sara Carbonero en bikini de la que todos hablaban la mujer de Iker Casillas pues deslumbra el Instagram al publicar fotos pues con poca ropa pero digo la mujer es divina ¿qué esperaban? no entiendo es hermosa Iker Casillas ¿no? sí no ella es grande Iker grande qué grande eres Iker es hermosa la verdad que Sara Carbonero yo casi muero de amor en esta toa muy linda de verdad que digo es una flaca hermosa es divina ese fue el beso que le dio Iker cuando ganaron la copa del mundo en 2010 en Sudáfrica en Sudáfrica que también la gente también está como impresionada porque ella es más conservadora ¿no? pero la gente se baña en vestido baño en la playa o en la piscina sí para que sepa yo pensé que era debajo de la lluvia pero es una celebridad pero bueno vamos a cambiar de tema vamos a seguir hablando del fútbol pero no de farándula quiero que vivan la pasión del fútbol al 110% con Raptor colección de las latas conmemorativas Raptor sí te energiza así que vamos a un pequeño pausa para cambio comercial estamos con más información esto es que Bola Deporte todavía falta mucho más piqui 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 demasiado piqui 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 si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha no sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar piqui 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 a mí me gusta la gorda que come en fonda que le meta duro a la baila y a la olla que se meta como chocomonedo estamos de regreso con más de que Bola Deporte gracias a Aquasai el agua mineral artesanal 100% panameña con la mejor calidad para los consumidores más exigentes así que ya lo sabes pídela en tu tienda de confianza o en tu supermercado favorito y recuerda no todas las aguas embotelladas son iguales Aquasai es verdad verdad que sí y bueno vamos a pasar a un reportaje bastante interesante y es que menos de 40 segundos dan fe del temple de Yuri Cortés el fotógrafo salvadoreño de la AFP que aún sepultado por más de una decena de eufóricos futbolistas croatas celebrando su pase al final de Rusia 2018 capturó las imágenes de una victoria histórica sin perder la sonrisa veamos comienza a disparar la cámara todo el instante en que voy cayendo y cuando caigo y quedo debajo de la montaña de jugadores sigo disparando la cámara también y tomando sus rostros la euforia la emoción del festejo desde abajo o sea después cuando se percataron de la situación los jugadores estaban muy amables conmigo preguntándome si estaba bien luego surgió el momento en que vida también me da la mano me abraza y emotivamente me besa fue un buen momento en realidad eso de compartir la alegría de ellos de su clasificación a la final y posiblemente a la copa del mundo ha sido un gran un gran momento ay que bonito momento cosas que se viven mientras uno hace su trabajo en estas profesiones no excelente eso como dices tú ya queda para él para su familia para el país de El Salvador si es un momento para toda la vida Yuri Cortés ha venido varias veces a Panamá es un periodista de muchísima trayectoria muchos años para que tengamos una idea cubrió parte de la invasión mira tú Estados Unidos a Panamá estuvo en nuestro país ha venido varias veces a nuestro país a acontecimientos así que no es cualquier periodista el que estaba ahí muy bien qué bonita experiencia y nos deja un bonito recuerdo también este fin de semana finales de béisbol categoría menores Wimbledon por supuesto la final de la copa del mundo ya lo vamos a ver quién gana de esa manera ponemos punto final a una edición de viernes y todo el deporte nos vemos el lunes con mucha mucha más información y comentarios positivos y lo negativo también del deporte para ustedes nos vemos chao no me engañas con tu carita bonita ajá ajá muchachita con ese cuerpo y esa sonrisita ven la picarona dice que te vieron en la fiesta que bailaste con más de 30 en la fiesta